Una falla en el tren ligero que corre de Tasqueña a Xochimilco en la Ciudad de México, ocasionó esta mañana la suspensión del servicio entre las estaciones El Vergel y la terminal Tasqueña, por lo que decenas de personas sufrieron retrasos en sus traslados y complicaciones en el tránsito vehicular sobre calzada de Tlalpán en ambas direcciones. A través de su cuenta de Twitter, el servicio de transportes eléctricos de la CDMX informó que el desperfecto es en las vías del tren entre las estaciones Sotepingo y Nezahualpili, por lo que esta mañana solo se presta el servicio de manera parcial entre la terminal Xochimilco y la estación Estadio Azteca. El Vergel, Textilán, Registro Federal, Nezahualpili, Zotepingo, La Vergen, Ciudad Jardin, Las Torres y Terminal Tasqueña. Gracias, stdfcdmx, arroba ested barra baja cdmx, julie 23, 2018. Algunos usuarios manifestaron su molestia a través de redes sociales y reportaron que el servicio estaba detenido y llegando a la estación Sotepingo se encontraba personal trabajando, además de que no se había notificado con anticipación los trabajos que se llevarían a cabo y afectaría su traslado. Otra vez es el estetad underscore cdmx no funciona. Miles de personas no pueden trasladarse por tren ligero porque de nuevo no sirvi. La pic.twitter.com barra ughfsc1mh, Héctor Collin, arroba Héctor Collin, julie 23, 2018. Adicionalmente, continúan los trabajos de mantenimiento en la estación Sotepingo. Debido al nulo paso de los convoyes, usuarios buscaron medios alternos para trasladarse a la zona sur. La vialidad hacia la zona centro se encuentra afectada. Cerca de las 9 de la mañana, el servicio de transportes eléctricos de la cdmx informó en Twitter que el servicio había sido restablecido. Personal especializado realizó algunas pruebas en las vías, ya que uno de los trenes había sufrido un incidente. Después de las pruebas, el servicio en la estación Sotepingo quedó restablecido. Conductor borracho intenta escapar por vías de tren ligero y choca en Xochimilco con información de Forovka.